Dios te ha dado la saudade, Dios te ha dado un saludo, Dios te ha dado un saludo, Dios te ha dado un saludo. Niña entera a las andades, te traigo una sonrisa Tanto sueño de borrilla para que estés contento llenar de la venida Niña entera a las andades, cuando ya no te la olvida Quiero que llegara en donde tiene fuerza para acá Niña entera a las andades, niña a las andades, te traigo una sonrisa Tanto sueño de borrilla para que estés contento llenar de la venida Tanto sueño de borrilla para que estés contento llenar de la venida Tanto sueño de borrilla para que estés contento llenar de la venida Tanto sueño de borrilla para que estés contento llenar de la venida Que tanto tu pueblo quede un periño, un periño y un cantar Soy canso de una ley, los niños de la real Que tanto tu pueblo quede un periño, un periño y un cantar Soy canso de una ley, los niños de la real ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Un aplauso grande para todo el público, por favor ¡Cuanta gracia en tu corazón! Música de actualidad es el de Isana Nascencia, que es la música de baile. Música de actualidad es el de Isana Nascencia, que es la música de baile. Música de actualidad es el de Isana Nascencia, que es la música de baile. Música de actualidad es el de Isana Nascencia, que es la música de baile. Música de actualidad es el de Isana Nascencia, que es la música de baile. Música de actualidad es el de Isana Nascencia, que es la música de baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!